¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo le va? Hoy vengo tarde, buenas noches, saludos para todos. He terminado de ver el partido del Real Madrid, entonces vengo a charlarlo con ustedes porque leí varios comentarios que me decían ¿Dónde está el análisis del Real Madrid? Siempre la gente mide esto como si uno está a favor de un equipo o está a favor del otro, si hace un análisis de un partido o no, y la realidad tiene que ver más con la logística del día a día. Hoy terminé la transmisión de Fórmula 1 que la hice desde Orlando y desde ahí me tocó viajar por lo que vi solamente el primer tiempo del partido del Real Madrid y el segundo ahora, entonces es un buen momento habiendo visto todo el partido para charlar de lo que ha sido la victoria del Real Madrid 3-0 ante el Cádiz. Primero, victoria que consigue el Madrid con muchas ausencias y con muchos problemas para armar el once. Juega Nacho de titular con Rudiger como central, es Nacho central por izquierda, Rudiger central por derecha. Una mitad de cancha con doble contención que eran Valverde y Kroos, Modric jugaba por derecha, Bellingham jugaba por izquierda y arriba Rodrigo y José Lu. Así sobre todo retrocedía el equipo para armar un 4-4-2 cuando no tenía la pelota. Hay puntos altos que denotan cómo ha pasado el partido. Que Lunin haya sido importante en el partido de hoy y lo ha sido y ha ganado confianza después de aquellas primeras actuaciones que habían sido para el olvido. Ahora está aprovechando la lesión de Kepa. Kepa venía bien también antes de la lesión y entonces yo no creo que esto lleve o genere un planteamiento acerca de quién debe ser el arquero titular del Real Madrid porque lo que menos quiere Ancelotti en este momento es un problema con eso. Me parece que el día que regrese Kepa, volverá Kepa a ser el titular el día que esté bien físicamente y salvo que empiece a cometer muchos errores, seguirá como titular al menos hasta fin de temporada cuando regrese Courtois. Pero que Kepa haya sido importante en el partido de hoy, perdón, que Lunin haya sido importante en el partido de hoy denota que el Cadiz le ha generado situaciones al Real Madrid. En el primer tiempo sobre todo y muchas de cabeza, en el segundo tiempo hay una clara cuando el partido estaba 2-0 que definen prácticamente a la mano del arquero Lunin que responde bien. Pero Lunin ha sido importante para el Real Madrid. Esto no significa que el Madrid la ha pasado mal ni que ha jugado mal. El Madrid ha encontrado los caminos otra vez para generar sus situaciones de gol y sobre todo para aprovecharlas apoyándose en un gran Bellingham otra vez pero principalmente en la gran figura del día que fue Rodrigo. Sobre todo, yo les contaba recién ese 4-4-2 para defender, el equipo para atacar, a mí me gusta mucho el Real Madrid como termina por mover sus piezas Ancelotti. Creo que se lo subestima mucho y lo he dicho varias veces en el hecho de la movilidad que le da a los volantes y a la gente de mitad de cancha para adelante porque de la línea de 4, uno de los dos laterales siempre subía, Carvajal daba amplitud por banda derecha, a veces Mendy subía por la banda izquierda no tanto para dar la amplitud sino para ir por un carril interior, eso lo ha hecho muchas veces. La jugada del 1-0 arranca con Valverde y Kroos en la línea más baja de altura con Modric y con Bellingham adelante de ellos y con Kroos dando un salto, superando una línea para que Valverde le dé un pase perfecto y a partir de ahí genera el desequilibrio que termina con la pelota en Rodrigo que enganchando hacia adentro mete un golazo. Y a partir de ese 1-0 el Madrid gana confianza, gana seguridad y empieza a jugar un partido mucho más tranquilo. De hecho, el segundo tiempo el Madrid lo domina, más allá de esa situación en el 2-0, está bastante cómodo en el partido. Aún así, los goles, el segundo y el tercero, los encuentra en situación o los genera en situación de contragolpe. No desde el momento o desde el lugar del dominio teniendo la pelota en campo rival, sino cuando por algún motivo, básicamente porque vio la oportunidad en algún momento Cádiz de irse adelante, en ese momento el Madrid se lo hizo pagar principalmente con la velocidad de Rodrigo que hoy ha estado intratable. De una pelota perdida en campo rival, en el segundo gol aparecen 5 jugadores del Real Madrid contra 3 que defienden. Impensado jugar contra el Real Madrid que te meta una contra el Real Madrid donde van 5 y defienden 3. No hay manera de resolver o defender eso en el gol de Rodrigo. Y después viene el gol de Bellingham que ha jugado un muy buen partido. Puntos altos del Real Madrid, decía, Rodrigo es la figura de la cancha, dos goles y una asistencia. Bellingham no solamente que me gusta porque mete el gol, sino porque encuentra todo el tiempo espacio entre líneas, porque Bellingham encara, porque gambetea, porque genera esa sensación de peligro todo el tiempo. Una oportunidad desaprovechada para José Lu y con la carencia que tiene el Real Madrid de delanteros, que le pasen situaciones como la de hoy a José Lu no le hace bien, por más allá de la experiencia que tiene, que ya es veterano José Lu, porque las críticas están ahí. A ver, hoy José Lu tiene una jugada en la cual la tenía que empujar, él piensa que está en posición adelantada y no la toca, y no estaba en posición adelantada. Y cualquier delantero, en una pelota que se iba afuera, aunque sea metela, total que importa si te cobran posición adelantada. Fue una de las situaciones más irreales que me ha tocado ver en una cancha de fútbol. Llega con la pelota a Rodrigo, le sale el arquero, Rodrigo toca hacia el medio, José Lu viene de frente a la pelota, la tiene que empujar al arco, no la toca. Y la pelota se va. Entre que se vaya por la línea de fondo y que te cobre en posición adelantada ahí, ¿cuál es la diferencia, José Lu? Explícame. Pero esto no le hace bien al Real Madrid porque no tiene delanteros. Entonces que confíe hoy en José Lu para jugar con Rodrigo, y que José Lu tenga el partido pobre que ha tenido, y además esta carga que va a tener por esa situación errada, no errada, por la decisión tomada, por la falta de concentración para empujar esa pelota y marcar lo que en ese momento hubiera sido el 2-0, José Lu es un punto bajo dentro del Real Madrid. Defensivamente, el Real Madrid no ha pasado su mejor momento. Decíamos, si Lunín ha sido figura, no se figura. Importante, sobre todo en el primer tiempo, es que el Real Madrid no ha tenido el día más cómodo en la fase defensiva. Y tengo un conflicto que ustedes me pueden ayudar a desarrollar con Modric. A mí no me ha gustado el partido de Modric, y creo que en general las últimas actuaciones de Modric no han sido del todo buenas. Yo creía que se estaba haciendo bastante injusto con Modric quitándole minutos en el Real Madrid, porque me parecía que no había motivos para quitárselos. Que había terminado la temporada pasada en un muy buen nivel, y que podremos debatir acerca del físico, del no físico, pero la realidad es que me parecía que no había una merma en el rendimiento como para decidir que Modric juegue tan poco como está jugando en esta temporada. En el partido de hoy juega un partido donde me parece que es de lo más pobre que le hemos visto a Modric, y encima se va lesionado. Mi pregunta es, ¿Modric juega así porque no juega nunca? ¿O Modric no juega nunca porque juega así? Es decir, el partido de hoy, que es por debajo del nivel al que Modric nos tiene acostumbrados, lo juega así porque está falto de ritmo, más allá de los partidos con su selección, porque no está sumando los minutos y la continuidad y el toque fino y el entendimiento fino con sus compañeros en el día a día, entonces cuando le toca jugar de vez en cuando, entre que quiere demostrar y se le va perdiendo el partido, o al revés, como ya venía Modric así, Ancelotti decide darle este rol secundario. Yo creo que es un poco de la primera de que Modric estaba bien y el no jugar le está haciendo mal, sumado a que la edad sí va a hacer que probablemente sea un camino de ida y que seguramente Modric todavía nos va a dar algunos partidos de muy buen nivel, pero en general irá ya rumbo a este camino. Hoy, repito, no es que haya sido desastroso ni mucho menos, pero ha sido un partido en líneas generales bastante flojo de Modric y una pena que tenga que salir lesionado. Sobre el final, los cambios simplemente para administrar minutos y para ir dando alguna oportunidad. El Real Madrid no puede correr riesgos de más lesiones, entonces tiene sentido que Ancelotti decide sacar a Bellingham cuando el partido está 3 a 0, ya Bellingham metió su gol, ya va con su racha a cuestas y ahí empieza a meter. Primero Ceballos por Modric en esa lesión que tenía, Lucas Vázquez por Bellingham y eso ya tiene que ver con administrar. Gonzalo García entra por Rodrigo, Gonzalo tiene que sumar minutos adelante a ver si puede ser alguna alternativa. Lo saca Carvajal al minuto 88, lo saca a Valverde también en ese momento para que ingrese Nico Paz, pero repito, eso ya era para cuidar más a sus jugadores en un partido que prácticamente estaba definido. El Madrid gana de forma merecida, tiene momentos donde hay un momento en el primer tiempo, yo siempre les digo que por diseño, no es ni por casualidad ni por tendencia de los jugadores, por diseño el Real Madrid concentra mucho el ataque en la banda izquierda. Hoy Rodrigo ha jugado de Vinicius y le ha hecho muy bien, porque si hay algo que le hace bien a Rodrigo es arrancar desde una segunda línea y encarar en velocidad. Cuando le toca jugar de 9, porque Vinicius juega en la banda y porque él va de centro delantero, porque el Real Madrid juega así ese sistema simétrico de tener un hombre por la banda, Vinicius y un centro delantero con movilidad, que ahora es Rodrigo y no tiene un extremo por derecha. Entonces o Carvajal o Valverde saliendo de la mitad de la cancha o el volante que esté en ese sector va y ocupa y le da amplitud por la banda derecha. Pero el Madrid concentra buena parte de su juego de ataque en la banda izquierda. Entonces hoy Rodrigo cuando arranca desde atrás y tiene con quien apoyarse por delante, termina marcando diferencia y termina encontrando un partido donde es nuevamente figura y después de un arranque que había sido difícil para Rodrigo con falta de gol, empieza ya un momento de continuidad y de brillar y de jugar en un muy buen nivel. Pero repito, para mí le ha favorecido mucho jugar de Vinicius, arrancar por esa banda. Decía lo del Real Madrid, Irbeano en el gol, en el 1-0. El Real Madrid concentra mucho talento por la banda izquierda. Hay un momento donde la gráfica del partido muestra que, creo que iba primer tiempo o arranca del segundo, el Real Madrid había tenido 10 o 12 ataques por la banda izquierda y solamente 2 por la banda derecha. Y tiene que ver con lo que es el Real Madrid. Pero repito, es por decisión, por diagrama. Y tendré que averiguar más o hablar con más gente para hacer un video en algún momento. Es una de las nuevas tendencias que tiene hoy el fútbol desde los técnicos. Y hay varios técnicos que actúan en función de esta tendencia. Uno de ellos es Diniz, el técnico ahora de la selección brasileña y que también le fue con el club más allá de lo que le está pasando con la selección. Y es, acumulemos gente por un lado. Pero no es acumular gente por un lado para definir por el otro como conocíamos anteriormente. Como veíamos al Napoli de atacar por izquierda con Insigne para que defina Callejón por banda derecha. No, es atacar por izquierda para definir por izquierda y concentrar gente para, en esa concentración de gente, ganar y poner un nombre de cara a gol. De ahí viene que hoy Rodrigo juega por banda izquierda, que Mendy juega atacando muchas veces el carril izquierdo, que Bellingham juega también por la banda izquierda, que José Lu tiene esa tendencia a mostrarse hacia la banda izquierda para generar el apoyo, para hacer un poste, para tirar una pared. Y que Modric arrancando de la banda derecha tiene tendencia a ir hacia el medio. Entonces el Madrid desde la mitad de la cancha hacia la izquierda concentra casi todos sus jugadores de ataque. Y esto está bien porque está diseñado, está trabajado y está pensado así por Ancelotti. Conclusión, triunfo convincente, merecido. No hay que dudar de este triunfo. Que el arquero haya sido importante. Habla de que defensivamente el equipo no estuvo del todo bien. Y que en un momento de dificultad, por la gran cantidad y calidad de lesiones que tiene, no se olvidemos que este equipo está sin Courtois, sin Militao, sin Alaba, sin Chuamení, sin Camavinga, sin Vinicius. Jugó Ceballos en la parte final un ratito y eso le viene bien para empezar a sumar minutos que los necesita. En este momento ganar es lo más importante para el Madrid y lo hace de forma clara y siendo superior a su rival. Más allá de que el rival le puso una línea de 5 y 4 en el fondo que normalmente es una defensa que al Madrid le cuesta mucho superar. Les mando un saludo. Semana de Champions. Sepan todos ustedes disculpar que ha aparecido tan tarde hoy por acá. Espero que así todos se hagan un ratito para ver el análisis del Real Madrid. Bueno, si llegaron hasta acá es porque ya se lo comieron entero. Saludos, amigos.